Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Diminium, continuamos con el infecto Nathor, me quedan ya pocas regiones por conquistar pero la verdad que se está poniendo cada vez más complicado, vamos a intentar cerrar esta, a ver si somos capaces ya de acabar con a botabad, tenemos que matar a 90, es que está aquí el jodido Rambo, que es mega complicado con Rambo, por ahí suelto, vamos a soltar este por aquí, vamos a soltar al let's go, let's play again, vale, joder, joder, es que Rambo se peta todo, 58, 60, 68, 70, 74, vale, yo creo que lo podemos hacer, 81, creo que sí, 82, venga, 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 no te pares ahora, no te pares ahora, 86, no te pares, uf, uf, madre mía, madre mía Rambo, acaba de salvar a la población que le quedaba, me cago en su... vale, lo intentamos de nuevo, este hay que conseguirlo, infectamos por aquí, infectamos por aquí, vamos a meter por aquí al Yeti, vamos a meter por aquí a estos sueltos, vamos a meterle a este por delante, y let's play again, lo soltamos por ahí, a ver que tal vamos, yo creo que esta es la buena, yo creo que esta es la buena, Rambo no tiene nada que hacer ya contra tantos, objetivo completado, 93, 94, madre mía, madre mía, como aguanta, eh, es que es, es, es mega fuerte, o sea, 94, 95, bueno, me sirve porque la termino, o sea, pero es mega fuerte, vale, creo que con esto me daban un zombie nuevo, efectivamente, tenemos al zombie Reinald, no, este, este ya lo tenía, tenemos a Jason, bueno, Jason, Jason, este es el bueno, este es el bueno, míralo, pero si es que tiene cara de asesino, el cabrón, vale, eh, Jason, adentro, vente a jugar conmigo, vamos a ver, eh, no, 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 nada de, nada de Argentina, que, que tengo malas experiencias ahí, vamos a ver si somos capaces ya de acabar con Muni, que estaba complicadita, porque tenemos aquí otro, otro mega Jason de estos, o sea, Jason Rambo, coño, me he ido yo a Jason, no sé por qué, vamos a ver cómo, cómo mata a Jason, vamos a soltarlo a un sitio donde, ahí, venga, y vamos a soltar por aquí, otro poquito de estos, y vamos a soltarle a un ground, bueno, 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 qué pasa, les aumenta la defensa, creo, ¿no?, a los que van con él, vale, 44, 46, no va mal, pero, pero creo que es muy compleja, eh, creo que es muy compleja ganar esta, porque tendría que conseguir acabar con todos estos de aquí, y Rambo lanza esas putas áreas, que me revienta todo lo que se mueve, así que era muy, muy complicado conseguirlo ahí, eso, vale, bueno, pues, yo, yo creo que si lo, si, si soltamos a Jason por una punta, yo creo que Jason se hace con todo, eh, hazte con todos, Pokémon, vale, vamos a soltar a este de aquí, vamos a meterle aquí a Jason, vamos a meter por aquí a estos, y le vamos a meter un ground delante, y todavía no ha empezado a infectar, vamos a empezar a infectar, y vamos a empezar a infectar, vale, yo, yo creo que me han petado todo, y todavía no han petado agua, ¿verdad que sí?, claro que sí, madre mía, madre mía, madre mía, es que hay que quedarse mega lejos del Rambo los cojones, eh, madre mía, que oso, eh, que oso, nada, nada, ahí no hay nada que hacer, 53 de 106, bueno, pues, Munich todavía no sigue siendo mi ciudad, puedo, puedo pasar a otra, vamos a ver Rusia, que es lo que nos quedaba por aquí, nos quedaba, oh, esta era mega complicada, la base secreta, vamos a ver ahora que tenemos dos infecciones, a ver que tal se nota, vamos a meter una infección aquí, otra infección aquí, vamos a soltar aquí al Yeti, vamos a meter por aquí detrás a Jason, que se entretenga matando gente, vamos a meterle aquí a estos sueltos, y vamos a meterle aquí al ground también, y aún así, yo creo que, complicado, eh, complicado, vamos a ver si, nada, 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 es muy complicado, eh, es muy complicado conseguirlo por aquí, aquí no hay, no hay héroe, pero, pero es complicada, eh, tendría que conseguir, eh, muchos, o sea, prácticamente matar a uno y, y hacer otro, hacer otro zombi, si no lo hacemos de esa forma, nos pasa esto, que palmamos, 65 de 125, o sea, nos hemos quedado a la mitad, vale, vamos a aumentar entonces, eh, Jason, creo que en 6900 lo podía, no, en 9200, mucha tela, mucha tela, mucha tela, mucha tela, vale, vamos a, vamos a coger un par de barrilacos de estos, y vamos a cogernos uno de estos, 3, vale, vamos a ver, yo creo que con esto podríamos hacer algo, eh, objetivo a matar a 115, vale, muy bien, muy bien, ya, donde, donde no hay que lanzarlo, pues ahí lo he lanzado, eso creo que me acaba de condenar la partida, directamente, así lo digo, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, vamos a ver, Jason, Jason, canasta de chufas, canasta de chufas, para ahí hemos conseguido unos cuantos, unos cuantos zombies más, a ver si por arriba consiguen, consiguen hacerse bien, con todo, 77, 78, 79, vale, creo que ya sé, vale, ya lo he entendido, ya lo he entendido, o sea, de, estoy utilizando mal las, no, try again, no, bueno, ya lo intento, a ver, estoy utilizando mal las, las burbujitas esas, una especie como de moco, porque yo lo estoy soltando como, como todo al lío, y no tienen que ir tan al lío, o sea, es más para soltarlo encima de la gente, porque les resta vida cada vez que lo pisan, bueno, esta está mega perdida, o sea, mega perdida, sin empezar, y ya está mega perdida, es que me queda, ah, vale, me quedan todos estos de por aquí, bueno, en estos no tenemos nada, ya está, último muerto, listo, vale, continúe, creo, creo que lo tengo esto, vamos a ver, una canasta de chufas, dos canastas de chufas, y vamos a pillar un par de estos, vale, así sí, yo creo que, ahora sí que podría, eh, vamos a ver, unas malas utilizo a Michael, que yo creo que con Michael lo saco, ahí hay bien para infectar, aquí hay bien para infectar, aquí le vamos a meter a mi amigo, aquí le vamos a meter a otro amigo, qué malas zonas, macho, para, vale, vale, Jason, Jason, ahí infectamos, infectamos, bueno, no, eh, no, no, creo que todavía no estoy preparado para este sitio, bueno, creo que cada vez que caen ahí, eh, se hacen zombies, pero vamos, 32, o sea, mega mal, mega mal, mega mal jugada, venga, eh, Múnich, hemos dicho que no estamos preparados para Múnich, vamos a abrir áreas, vamos a ver Canadá, ¿qué tenemos por aquí? Yankacha, no, Anchorage, eh, matar a 100, eso va a ser fácil, verás tú, o sea, lo he dicho, ¿verdad? Pues ya sabéis, a pillar, bueno, 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 parece que sí que va a ser fácil, eh, 108, 111, 112, 113, bueno, 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 se ha hecho un ejército ahí Jason, eh, 116, perfecto, vale, pues sí, sí ha sido fácil, eh, ya tengo 24.000, pero no lo voy a utilizar, quiero, quiero aumentar ahí mis capacidades, Vancouver, vamos a Vancouver, matar a 110, esto por aquí, esto por aquí, vamos a soltar por aquí a un Yeti, vamos a soltar por aquí al otro, y Jason, que se encarga el otro de aquí abajo, y aparte te voy a soltar por aquí en medio, eh, sí, aquí en medio, bueno, ahí estamos, vale, yo creo que con esto lo tenemos hecho, 107, 111, 113, 114, 115, hecho, perfecto, continuamos, tengo 34.000, y ¿cuánto necesitaba para la que quería yo? Todavía no puedo, ¿verdad? virus dirección, virus dirección, lo compramos, compramos, no, no tengo oro, no tengo ya suficiente, no, vale, pues venga, seguimos entonces, eh, bueno, esa, me aparece, no sé, las que me aparecen en negro, no sé por qué es, creo que es porque no las puedo repetir, eh, kill 100, 195, o sea, pues vamos a por el centro comercial, y aquí, también, me parece un buen sitio, vamos a soltar aquí a estos amigos, a Jason, lo vamos a soltar aquí arriba, que se entretenga, vamos a soltar por aquí a estos, y vamos a soltarle un gordón por ahí, vale, por aquí tengo un buen monto de zombies, uff, me da una rabia gordísima que se vea tan grande, eh, porque me cuesta, me cuesta mucho seguirlos, luego pues me veréis que, oh, se me ha petado, continuar, vale, 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 no, 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 no se ha petado, no se ha petado, he tenido suerte, uff, se llega a petar ahora y se me cae un lagrimón, ¿sabes? 115, vale, es la parte de la izquierda la que se me va a quedar, se me va a quedar jodida, vale, yo creo que aquí voy a tener un par de canastos, un par de canastos de chufas, esos, para pegarle viajes, porque me quedo a 131, venga, un poquito más rápido, que se mueran rápido, ya está, vale, creo que voy a coger un canasto de chufas, porque así, si se me queda, si se me queda alguna zona que se me queda un poco tonta, le pego luego después con esto, vale, vamos otra vez, venga, vamos a verlo, objetivo matar a 195, uno por ahí, otro lo vamos a tirar allá dentro, vamos a meter aquí dentro al gordo, vamos a meter aquí dentro al otro gordo, así me gusta, y vamos a hacer por aquí unos cuantos zombies y a Jason aquí, vamos a tirar de canastos de chufas, canastos de chufa, uno, canastos de chufa, dos, y a ver qué tal reaccionan, por aquí no van mal, no van mal, no van mal, no van mal, tiene una pinta, 166, 161, esto creo que, creo que si se mueven bien está hecho, eh, si se mueven bien está hecho, 195, objetivo logrado, 197, 98, 99, donde está el 200, 200, vale, perfecto, así sí, vale, 10.000, vale, vale, joder, de aquí a que me quite la puta mierda esa de la coletilla, uff, vale, vamos a por otra zona, tenemos aquí el National Park, National Park, vale, vale, joder, es imposible, eh, bueno, vamos al laboratorio, vale, vale, y nos vamos, ya lo voy a decir así, a ver si así me quito la puta mierda de coletilla, eh, supports, vamos a pillar un canasto de chufas, yo creo que con esto podríamos intentarlo, eh, vamos a ver, matar a 205, por aquí, por aquí, Jetty, por ahí metemos a Freddy, metemos un poquito de ayuda a Freddy, y vamos a meter a un gordo por aquí en medio, bueno, el de arriba se lo han cargado, ¿verdad? ¡Pues cargaos esto! ¡Pum! Venga, ahí, otros pocos se lo van a cargar todo, ¿no? pero bueno, eh, vamos a recoger todo lo que me han ido dando, uff, madre mía, que difícil está la parte de abajo, eh, que difícil está, tengo, tengo muchos zombies en la parte de la izquierda, pero no tengo prácticamente nada en la parte de la derecha, eso es una puta como un castillo, vale, 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 joder, creo que voy a necesitar dos, voy a necesitar dos, dos canastos de chufas, creo que con dos canastos de chufas se puede hacer algo, vale, ¿qué tenemos por aquí? Ah, bueno, parece que siguen avanzando, eh, 187, a aquel se lo cargan, vale, 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 otro, 193, 194, me voy a quedar cerca, pero no lo voy a conseguir, eh, 195, no lo voy a conseguir porque está muy lejos, un canasto de chufas aquí me hubiera venido genial, ya está, ¿no? ¿Quién queda vivo? Ya está, vale, perfecto, eh, un par de canastos de chufas, yo creo que con un par lo tengo hecho esto, eh, vamos a ver, uno, dos, vale, 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 joder, complicado, eh, putas muletillas, venga, sitio poblado, sitio poblado, sitio poblado, sitio poblado, eh, carmaran, carmaran, ahí, eh, zumbimos por aquí, Freddy, Freddy, aquí esto, y ahora, canastos de chufas, vale, donde no había nadie, ahí ha caído, muy bien, muy bien, bien tirado, bien tirado el canastos de chufas, eh, y el otro lo voy a tirar donde no hay nadie, bueno, pues así, esto es para que aprendáis, así es como no hay que tirarlo, para que luego os practicáis que no os doy consejos, eh, muy bien, y el otro lo voy a tirar, parece que la están liando, parda, y están abastando, ahora tengo a toda la gente de la ciudad, y todos fuera, uno por la ciudad mía, 147, bueno, yo creo que si insisto un poco, lo mismo lo consigo, eh, lo mismo lo consigo, 180, 180, bueno, y por aquí tengo, por aquí tengo más, o sea, puede ser, puede ser, si no se me despistan y se van para la derecha, yo creo que, yo creo que podríamos hacer algo, 195, 196, 197, venga, 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 buscar cerebros, oh, que bien me vendría ahora el canastos de chufas que he tirado mal, eh, ahora nos acordamos del canastos de chufas, pues me queda 197, tristísimo, pero me queda 197, vale, me voy a guardar el canastos de chufas hasta el final del todo, voy a utilizar dos, pero uno me lo voy a guardar hasta el final, uno, vale, pues solamente tengo para uno, muy justito va a ir esto, ¿dónde? vale, como soy inútil me he equivocado de pantalla, pero, pero lo hacemos, esta es la nuestra, lo hacemos, eh, lo hacemos, lo hacemos, venga, gaste un bit por ahí, uff, esta, esta pantalla es mega complicada, eh, mega complicada, bueno, bueno, nada, he gastado el canastro de chufas donde no querían, así que, me toca comprar otro, uno, uno, no puedo comprar dos, bueno, ahora sí, volvemos aquí, Vancouver era, no, en National Park, Kill 205, infección, infección, ya por la ciudad voy a ir a pelo, a pelo, y este por aquí, y Freddy, a meter pesadilla, madre mía, el Yeti ha durado, ha durado poco, eh. Vale, yo creo que el carrito este lo vamos a cortar aquí, ahí va, perfecto, bueno, como nada más, madre mía, con uno no hacemos nada. Si me queda por aquí uno tonto, uff, pues no son tan buenos los de nuestras techufas, eh. Nada, vamos a darle para adelante, porque, eh, aquí no hacemos nada. Ojo, no hacemos nada, ¿verdad? No hacemos nada, no hacemos nada. Uff, se me van a quedar, se me va a quedar justito, eh. Van a perder la costumbre, justito. He dicho que me guardaba el este hasta el final, ¿verdad? Bueno, pues, ya estoy yo aquí para, para hacer lo que me sale del rabo. Venga, otra vez. Esta vez, de esta sale, eh, de esta sale. Vamos a bajarle la velocidad normal. Venga. Uno por aquí, otro por aquí. El Yeti lo vamos a soltar aquí en medio. El hombre pesado lo vamos a soltar por aquí. A Freddy lo vamos a soltar por aquí. Y a este por aquí. Y vamos a utilizar uno de los canastos. Solo uno. Un canasto. Vale. Bueno, hemos conseguido pillar ahí a un par, al menos. Y me queda otro canasto que me lo voy a guardar, me lo voy a guardar hasta el final del todo, eh. Esta vez no lo utilizo. Esta vez no lo utilizo. Ojo. Qué ganas de utilizarlo. Pero esta vez no lo utilizo, eh. Esta vez me espero. Vale, sí, me espero. Me espero. Me estoy esperando, eh. Me estoy esperando. Lo estoy consiguiendo, eh. Lo estoy consiguiendo y me estoy esperando, pero ganas no me faltan de soltarlo, eh. Porque hay aquí... Uf. Es que no sé qué parte va a estar peor. Si la de arriba... Yo creo que va a ser la parte... Bueno, se me van a quedar la parte de arriba y la parte de abajo. Qué desastre. No, no, no. La parte de abajo me he hecho con ella. Vale. Pues la parte de arriba. Vamos a por ello. Infectado. Venga, 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 venga. Uf. Madre mía. Madre mía. Se me ha quedado... Uf. Qué puta ruina. Se me ha quedado eso a nada, eh. ¿Quién me queda? Me queda zombi aquí abajo nada más, ¿no? Bueno, pues muérete. Uf. Vale. Bueno, ha estado bastante mejor, eh. Bastante mejor. Un par de que no estoy de sopa más. Y una granada. No llevo para granada, pero ahora llevo para granadas. Aunque sea me los cargo a granada... A gran... Granadazos. A granazos. A gran... A granadazos sería, ¿no? A granadazos. Madre mía. Qué palabra más fea. Vale. Eso por ahí. Eso por ahí. A este lo vamos a soltar aquí. A este lo vamos a soltar también por aquí. Al grupito mágico lo vamos a soltar aquí. A Freddy lo vamos a soltar aquí. No, no, no. No quiero soltar todavía nada más. Vale. Así, así yo creo que ahora mismo está controladito. O a lo mejor no, pero... Pero me gusta. Pero podrías. Pilla, pilla, pilla monedas, pilla monedas que me van a venir bien luego. Vale. Infección arriba. Infección arriba. Infección arriba. Infección arriba. Vale. Y me quedan dos granadas para reventarme lo que me quede. Que me quedan aquí abajo. Ande a morir, cabrones. Madre mía, con eso no hacemos nada. 180 o 116. Dios santo. O sea, no consigo terminar esta pantalla. Bueno, pues antes de que me desespere lo vamos a dejar aquí. Y así nos quedan ahí un par de áreas. Bueno, voy a hacer solamente esto simplemente por quedarme a gusto. Me gusta empezar las partidas bien, pero esta vez en lugar de empezarla bien lo que voy a hacer va a ser terminarla bien. Aquí y aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Y Freddy, Freddy, Freddy. Ahí está esto, sí, tío. Bueno, parece como que ahora me lo petan más rápido, ¿no? Me da a mí la impresión. Voy a tener que subirle la vida. Bueno, pues no voy a poder terminar el capítulo bien. Así que nada. Lo dicho. Si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta. Dadle a compartir. Decídselo a vuestros amigos, a vuestras madres. Y ya sabéis. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima.